Bien, hola amigos, en esta oportunidad voy a hacer un video tutorial sobre como conectarse mediante PHP a un gestor, al gestor denominado Postgres El código es muy fácil, solamente tienen que hacer algunas configuraciones para poder acceder a este gestor Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera En primer lugar, yo tengo un proyecto ya programado, ya avanzado con conexión y todo Les voy a mostrar de qué se trata, pero antes de eso, yo quiero tratar especialmente de la conexión Por ejemplo, este es el gestor de base de datos llamado Postgres Yo tengo una base ya creada llamada Base Futbol Aquí tengo tablas, DTs, equipos, jugadores, puestos, tipo de usuario, usuarios Lo que me interesa en realidad es el nombre de la base Porque eso es lo que vamos a utilizar para conectarnos Déjame que les muestre El código es sencillo, como ya les vine diciendo El código es solamente, por ejemplo, yo he creado mi archivo para conectar Y este archivo llamado conexión, yo lo llamo en cada uno de mis otros archivos Para conectarme, por ejemplo, en mi login Yo le estoy mandando datos a mi otro archivo que es validar usuario En este archivo, por ejemplo, ustedes pueden ver, yo incluyo mi archivo conexión Me conecto a la base de datos Y comparo mis datos con lo que yo tengo acá registrados en mi gestor En mi base de datos Bien, como lo vuelvo a repetir, esto es lo que importa Para poder conectarnos, simplemente el código es sencillo, práctico No hay nada de otro mundo En primer lugar, creamos una variable Cualquiera, pueden llamarlo con, conexión Como ustedes gusten Esto es un código que digamos así Una sintaxis propia del PHP Que nos permite conectarnos con el Postgres PgConnect Dentro de ella, en el paréntesis, vamos a poner el localhost Host, localhost El nombre de la base, dbname En este caso es base de fútbol El puerto, que por defecto siempre es 5432 El user, que en este caso es Postgres Y mi contraseña personalizada Que yo tengo para acceder a mi servidor Que es Julio Antonio Y le decimos que si en el caso no se conecte Nos va a lanzar un error en pantalla Indicándonos cual es el error Esto es sencillo, como lo vuelvo a repetir Este es nada más el código para conectarnos Eso sería todo con respecto al código Y ahora vamos a pasar a configurar el SAN Necesariamente tenemos que tener el SAN Para conectarnos con Postgres Pues tenemos que tener arrancado el Apache Lo vamos a detener para enseñarles en donde vamos a cambiar Por ejemplo, vamos a dirigirnos en configuración Nos dirigimos a PHP Nos vamos, nos vamos Recolvemos la parte de abajo Buscamos Aquí está Aquí está amigos, como ustedes pueden ver Yo lo he quitado Los puntos y comas para estos tres Pero ustedes tendrán nada más esto quitado Les recomiendo que quiten también estos dos Otros nada más lo quitan esto Pero yo siempre lo he quitado estos dos No sé cuál será la diferencia Pero yo les recomiendo quitar estos dos En conclusión los tres Cuando una vez ya lo hayan quitado Los tres así Asegúrense que esté así como yo lo tengo Lo dan en guardar y cierran Eso sería todo Con respecto al SAN Para poder conectarnos a nuestra base de datos en Postgre Y también tenemos que Después de esto Tenemos que arrancar el Apache Para que haga posible la conexión con nuestro gestor Bien, ahí lo tenemos Déjenme que les muestre de qué se trata Por ejemplo Yo voy a abrir ya mi Mi proyecto avanzado Como ya les dije Bueno, mi intención es mostrarles Cómo funciona nada más Por ejemplo Yo voy a registrar un usuario Por ejemplo El código consta de ocho números Yo he validado esto en mi programación Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Si ingreso otro no me permite otro número Por ejemplo El usuario le voy a poner user La contraseña también va a ser user Perdón User El nombre va a ser nuevo usuario O hay que poner un nombre real Por ejemplo David David Apellido Por ejemplo Salazar Salazar Valles Por ejemplo Vamos a seleccionar el tipo de usuario Por ejemplo Que sea médico Director técnico Asistente Vamos a decir que es asistente Masculino Lo vamos a registrar Vamos a darnos cuenta Para ingresar Estos serán estos datos Y nos dice que los datos Se han registrado Correctamente Bien Vamos a revisar nuestra base de datos Si es verdad Aquí lo tenemos El usuario El tipo de usuario Es asistente Bueno Es nada más Las datos relacionadas con su código El usuario David Salazar Valles Masculino Aquí lo tienen Amigos La conexión funciona perfectamente Si nosotros Por ejemplo Queremos hacer otras configuraciones Lo vamos a poder hacer ya Una vez conectada A nuestra base de datos Como bien amigos Como ya lo vuelvo a repetir Es muy sencillo la conexión No tiene por qué Complicarse la vida Cualquier pregunta Duda Solicítenlo En la descripción del video Por ejemplo Voy a ingresar con su usuario Que he registrado Aquí tenemos Mi pequeño Mi pequeña página Que estoy programando Los jugadores Que he registrado Por ejemplo Si yo le doy Vamos a primero Ver los jugadores Que he registrado Ahí están Y así amigos Cualquier pregunta O duda Como le vuelvo a repetir Pónganlo En la descripción Del video Bueno amigos Eso sería todo El código Si gustan Descargarlo Les dejaré En la descripción Del video Para que no estén Teniendo Teniendo que escribir Aparte Bueno Nos vemos Un gusto ¿Qué? ¿cúames dondruX% clases? ¿Qué? ¿Qué?